Fluye, fluye como las letras a Clara Sánchez, ¿no? Para presentar este nuevo libro a Garnau. Muy bien traído, Donis. ¿Qué te parece? Me alegro que me lo digas porque hace unos días estuve con la escritora Clara Sánchez que ha venido a Valencia, ha vuelto a Valencia, para presentarnos su última novela, que es Cuando llega la luz. No sé si recordarás que en 2013 ya estuvo con nosotros en el programa como Premio Planeta. Sí. Pues he tenido la oportunidad de volver a entrevistarla y yo creo que lo mejor es que nos cuente ella misma de qué trata este libro y además que se desarrolla en Deni, así que nos toca muy de cerquita. Ya veo en Bustes, preestreno y también presentación de llibres. Es que no explican de res en Revista de Sociedad, ¿lo vemos, Ana? Sí, vamos a verlo. Hace unos años recibimos la visita de la escritora Clara Sánchez como ganadora del Premio Planeta. En esta ocasión vuelve a Valencia para presentarnos Cuando llega la luz, su nueva novela repleta de intrigas sobre unos viejos nazis refugiados en Denia. Hace ya un año y medio tuve que huir precipitadamente de esa pesadilla. Pensé que todo había terminado, pero no se puede huir ni olvidar. El pasado siempre te encuentra. Bueno, Clara, cuéntanos qué nos vamos a encontrar en esta nueva novela. Bueno, pues cuando llega la luz nos vamos a encontrar con Sandra y con Julián que ya aparecían en la novela anterior, en Lo que esconde tu nombre. Pero también muchos personajes nuevos que yo creo que al lector le van a sorprender porque incluso a mí misma cuando estaba escribiendo la novela me empezaron a sorprender muchísimo. Cuando llega la luz arranca más o menos cuando ella, Sandra, lleva a su hijo a la guardería y un día se encuentra en la mochilita del niño un anónimo que le pregunta qué pasa con el viejo Julián. Esto lo obliga a volver a Dianium, a encontrar a su viejo amigo Julián y a partir de ahí van a tener que vivir una aventura trepidante y muy emocionante tanto psicológicamente como de indagación y de descubrimiento de las cosas que están pasando. Bueno, hace ya seis años que publicaste Lo que esconde tu nombre. ¿Cómo ha sido retomar la historia de Sandra y Julián y por qué en este momento? Bueno, a mí me ha encantado volver a Sandra y a Julián porque se habían hecho muy fuertes en mi mente. También muchos lectores me lo pedían. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué está haciendo Julián ahora? Y Sandra. Y en este momento, ¿por qué esta novela más que una continuación de la otra es una consecuencia? Digamos que aquellos cachorros de Lo que esconde tu nombre que circulaban alrededor de sus viejos líderes en todo este tiempo que han pasado entre las dos novelas se han hecho fuertes, se han organizado y por eso vi necesario, bueno, me lo pedía mi instinto, volver a Sandra y a Julián pero con la compañía indeseable de estos nuevos personajes que son neonazis y que se han ido como alentando al lado de sus viejos líderes. Estas son novelas que a los lectores les ha encantado porque son trepidantes, porque son thrillers psicológicos, porque al mismo tiempo les han descubierto algo de la realidad y de la historia y porque tiene unos personajes muy, muy humanos que son Sandra y que son Julián que se encuentran envueltos en una aventura que ellos no han buscado y que los convierte en héroes sin haberlo pedido. ¿Podemos esperar una trilogía? Bueno, nunca se sabe. Yo me he quedado muy enganchada cuando llegue la luz y a lo mejor, posiblemente, vais a conocer a una nueva Sandra que es capaz de hacer cosas que ella no pensaba que fuera a hacer cuando puede intuir que lo que más quiere en el mundo lo puede perder. Hoy siento el peligro de nuevo. Se han acercado demasiado a mi hijo. Debo encontrar a Julián antes que ellos. Con Cuando llega la luz, Clara Sánchez vuelve a sumergirnos en un intrigante thriller lleno de culpa, memoria y venganza. Yo voy a empezar a leérmelo ya. Ya usted en ahí, el nuevo libro de Clara Sánchez. ¿Ya te lo has leído, Arnau? Estoy en ello, estoy en ello. No desveles la trama, porque si no, pues va a ser un poco de hecho, ¿no? No, no, lo dejamos en el aire y que todos se lo lean. Bien. Es que además no queda bien con telefinal, ¿eh? Y menos en televisión. Gracias a Arnau y gracias a Ana La Hora.